Lograr un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos en el municipio Contramaestre es objetivo fundamental de las acciones que en este territorio santiaguero se ponen en práctica como parte del plan de enfrentamiento a las consecuencias de la sequía. En el territorio se trabaja principalmente en conglomerados humanos que sufren un mayor impacto del periodo poco lluvioso. El gobierno local desarrolló el pasado 2022 importantes inversiones dirigidas al mejoramiento del abasto de agua a la población en dos asentamientos. Ahí se instalaron alrededor de más de cuatro kilómetros de tubería nueva y se le brindó el servicio, servicio nuevo a más de 150 viviendas que no contaban con este servicio. Ahí también realizamos, empezamos el año pasado que debemos terminar este año con la rehabilitación también completa de la proyecto del polvo nuevo que debemos entregarlo ahora el 24 de febrero que es una de las acciones que tenemos nosotros comprometidas con el gobierno y el partido del municipio y la provincia que ya el 24 de febrero nosotros también debemos darle ya culminación. Una buena noticia es que ya han sido aprobados dos proyectos para resolver el abasto de agua a los poblados de Baire y Los Negros. El primero desde el embalse Carlos Manuel de Céspedes y el segundo desde el río Mogotes. Son niveles de proyectos que está tomando aceleradamente el tema de la delegación de recursos hidráulicos por el tema de todos los años, el tema de la sequía en Baire. Baire es una población de más de 10.000 habitantes que todos los años se nos ve afectada por el tema de la sequía y la única solución que tenemos para el tema de Baire es llevar el agua de la presa que los Manuel de Céspedes que le daría la vitalidad al tema de Baire para tener agua el año completo. En estos momentos la unidad empresarial oeste asentada en Contramaestre focaliza sus acciones en el poblado de Baire. Dile que Baire es la zona más complicada que tenemos, de tres sistemas que deben trabajar en Baire, solamente está trabajando uno. Es decir, muy complicado el tema de Baire y sin llenar de residuos. En este momento, Baire no tiene ya neve, estamos llenando el agua de aquí de Contramaestre para Baire. Una rotura en la conductora principal que abastece la ciudad de Contramaestre quedó resuelta en las últimas horas, con la participación decisiva de una brigada especializada, luego de lo cual ya se presta el servicio de abasto de agua. Pero no solo con inversiones y acciones de mantenimiento se logra un eficiente enfrentamiento a las consecuencias de la sequía. Se impone el uso racional de este recurso vital que cada año en esta etapa suele escasear. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.